Si no, a través del móvil le damos la bienvenida al psicólogo y psicoterapeuta Roberto Balaguer, que ya es un compañero más de la casa. Por supuesto, bienvenido Roberto. Un placer enorme. Perfecto. ¿Nos estás escuchando? ¿Sí? Sí, sí, los escucho un poquito lejos, pero sí, los escucho bien. Perfecto, sí, capaz que tenemos un poquito de delay. Bueno, cifras alarmantes, ¿no? Batimos un nuevo récord ayer, 1.215 casos de COVID positivo. ¿Qué crees que ha cambiado? O mejor dicho, ¿se puede cambiar la forma de comunicar para que esto no siga avanzando, no sigamos teniendo tantos casos, o en qué se está fallando? ¿Qué crees, Roberto? Yo creo que siempre se puede cambiar, siempre se puede hacer alguna modificación. Ahora estamos en una etapa de, si querés, de cierre de estos primeros 10 días, 15 de enero, que es un periodo muy fuerte en cuanto al verano, ¿no? Es muy, muy intenso. Entonces, creo que podemos hacer, por lo pronto, una cosa muy básica, ¿no? Que todos aquellos chiquilines que hayan ido a distintos lugares, que tengan conciencia que son vectores de contagio, ¿no? Claro. Con conocimiento o desconocimiento, con responsabilidad o no, digamos, por impericia, por mala suerte, no importan las razones, pero son vectores de contagio, por lo cual, digamos, yo te iría a la comunicación al hoy, a lo que viene, a los próximos días, sería, bueno, tratemos de que, en la medida de lo posible, todos los chiquilines que están volviendo de sus vacaciones, de estar con las burbujas más o menos acotadas, que, digamos, hagan algo lo más cercano a una cuarentena, ¿no?, preventiva. Porque eso es lo que nos va a permitir, digamos, minimizar el impacto del regreso a la capital, sobre todo, y a los otros departamentos, ¿por qué no también?, digamos, de este, de cierto descontrol que puede haber habido en el verano. Entonces, yo te diría que la primera cosa comunicacional, concreta y llevable a cabo, ¿no?, es decir, bueno, tengamos todo esta semana que viene, toda, digamos, la batería puesta sin que aquellos que regresan, en la medida de lo posible, tengan un sistema lo más parecido a una cuarentena preventiva, por los padres, por los abuelos, por el resto, y sobre todo, para que esos números, digamos, en el entorno de mil, no suban, ¿no?, no se disparen, porque, digamos, perfectamente se podrían disparar. Claro. Si ha habido, yo creo, yo creo, dime. No, a mí me llama poderosamente la atención de que la gente se está yendo de vacaciones, pero, sin embargo, en Montevideo es donde siempre está la mayor cantidad de casos. De hecho, con esto último que te digo, 772 son de Montevideo, de los 1.215, ¿no?, despegado, pero Montevideo total, y, sin embargo, yo que estuve unos días para el lado del este, me preguntaba, no, Montevideo como que está vacía, y, sin embargo, es donde están la mayor cantidad de casos positivos. Sí, y siempre hay que pensar, ¿no?, que estas cosas las vamos viendo con estos 15 días de retraso, ¿no? Entonces, quizás ahí estás en post-fiestas, ¿no?, en post, digamos, entre Navidad y fin de año, ¿no? A mí me preocupa mucho más, digamos, esta primera quincena de enero, que la vamos a también, seguramente, la vamos a ver en Montevideo porque ya van a estar regresando, ¿no? Entonces, evidentemente necesitamos tener, yo creo que necesitamos tener metas claras, ¿no?, objetivos claros en la medida de lo posible medibles, digamos, no estar como, si se quiere, estamos un poco ahora como, bueno, ligados a, o, bueno, a ver lo que pasa y cierta suerte. Entonces, esto no es un tema de suerte, es un tema, digamos, de tratar de mover todos los botones que tenemos al alcance para tratar de generar conductas, ¿verdad?, que sean conductas saludables, es decir, tratar de contagiar lo bueno. Uy, creo que tú tienes un corte. Pequeño, un pequeño corte. Qué interesante. A ver si volvemos, estamos contigo, Roberto, a ver, ¿nos escuchás? Sí, Roberto. Ah, perfecto. Sí, 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 estábamos terminando de cerrar el concepto, sí, contanos. No sé si me escucharon la última parte. Sí. Sí, pero igual si querés darle, redondearlo para que quede más claro, mejor. No, lo que decía, digamos, es que tenemos que buscar objetivos claros, medibles, alcanzables y que estén, digamos, un poco lo que uno siente es que la gente, digamos, salvo el uso del tapabocas y el alcohol en gel, que sobre todo se utiliza en general más en los adultos y no tanto en los jóvenes, tener objetivos claros, medibles y conductas que sean, digamos, fácilmente identificables. El uso del tapabocas, que es, como decimos, la principal vacuna que tenemos, la tenemos al alcance de todos. En parte falta cierta popularización entre los jóvenes, ¿no? Es decir, el tapabocas es lo que les permite hoy poder socializar sin riesgo. Es decir, es como la llave de paso que a ellos les está permitiendo poder socializar, a diferencia de otros lugares del mundo o de una enorme cantidad de lugares en el mundo donde no pueden socializar por so pena de ser multados, ¿no? O sea, estamos hablando de una Europa donde no pueden socializar. Entonces, acá sí está la posibilidad de socializar. Pero aún el uso del tapabocas parece ser como algo, digamos, como, bueno, más de los veteranos, de los que tienen miedo. Y hay que popularizar eso, ¿no? Hay que tratar de entender que el uso del tapabocas, el uso del alcohol en gel, son las conductas que hoy tenemos al alcance de la mano para contagiar esas buenas prácticas que nos permitan seguir socializando, seguir teniendo a nuestros familiares, seguir manteniendo los trabajos, ¿no? Porque de eso se trata, la salud y seguir teniendo buena parte de la salud mental que pensamos en un confinamiento, tenemos que pensar también que una de las otras saludes que se afecta es la salud mental de manera realmente... Ay, qué pena que se está cortando. Ay, se corta y la verdad es tan interesante todo lo que está diciendo. Está igual, está igual. Y el que además lo había previsto, él en noviembre puso justamente en sus redes la importancia de focalizarse en los jóvenes de antemano, ¿no? Las fuerzas del rol que juega la familia y de, bueno, justamente... Los jóvenes tienen la necesidad de vincularse, es así, y lo entendemos todos, pero bueno, la necesidad también de que entiendan de que estamos viviendo algo nuevo. Sí, también, es un poco lo que vos decís, ellos tienen la necesidad de vivir el tiempo que están viviendo, ¿no? Claro, por supuesto. A ver si te... Ahí, ¿lo tenemos? ¿Tenemos de vuelta, Roberto? ¿Nos estás escuchando? Sí, yo te estoy escuchando. Sí, justamente, todas las medidas que hoy tenemos van a contrapilo de lo que es la esencia juvenil, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál es la esencia juvenil? Tratar, digamos, de ir hacia afuera, socializar, romper las burbujas, traspasar los límites, juntarse con otra gente, extender todo lo social. Y cuál es el mensaje, digamos, desde la salud, lo que estamos diciendo es que necesitamos que esas burbujas se acoten, que esos vectores que van entre una burbuja y otra desaparezcan en la medida de lo posible. Entonces, lo que les estamos proponiendo es, digamos, se puede socializar, ¿verdad? Todavía en Uruguay podemos socializar, pero tratemos de socializar acotadamente, manteniendo al máximo las burbujas y teniendo en cuenta que cualquier error, y error me refiero a invitar un tercero que viene de otro lugar, que es macanudo, que es flor de tipo, que es amigo, que lo conozco hace años, son variables que no tienen nada que ver, porque, digamos, podés conocerlo de toda la vida, podés ser un tipo fantástico, podés ser la persona más honesta del mundo y tener el virus porque se contagió y capaz que ni sabe cómo ni dónde. Entonces, de lo que se trata es de entender que hay una racionalidad que, digamos, que solemos utilizar en los contactos, que tiene que ver con la confianza, que en este caso hay que dejarla de lado. Acá hay que poner en juego otras racionalidades y otra manera de pensar. Digamos, pensar que cualquiera potencialmente, ¿verdad? No por irresponsable, no por, digamos, por insalubre, puede ser portador del virus por X razón. Entonces, cuidarnos cada uno de nosotros, acotar esas burbujas, tratar de mantener lo más acotado esos grupos sociales, es lo que nos garantiza. Y sobre todo lo que nos empodera, ¿no? Porque el gran riesgo en estas cosas es la sensación que yo, como recordaban recién, vengo transmitiendo desde el medio de noviembre, de la sensación de que esto se nos va de las manos, a diferencia de lo que fue en el 13 de marzo, donde rápidamente, digamos, se actuó y las personas teníamos todo en la sensación de que estaba en nuestras manos. Es decir, salir o no salir eran conductas que estaban al alcance de nuestras decisiones y que las... Bueno. Otra vez se nos va. Puedo creer que dices. Viste que vamos en cuenta gota, ¿no? Te lo vamos contando. Nos va tirando la info en cuenta gota, pero seguramente ya lo vamos a tener nuevamente. Y hay otros temas también, ¿no? El tema de la vacuna, que no es un tema menor. Se ha hablado muchísimo de la vacuna en estos últimos días y yo he charlado con gente que tiene posturas totalmente distintas, ¿no? Hay un poco de pánico, hay un poco de seguridad y tranquilidad con que estamos ahí como llegando. Hay ansiedad también por otras partes. Claro. Yo creo que además la sobreinformación sobre esto es lo que nos está afectando. Porque por lo general no tenés tanta información sobre una vacuna. Es como algo que te dicen, está en un plan, vas y te la das. Pero la sobreinformación no está afectando. La vacuna de la gripe, por ejemplo, la que se da todos los años. Nadie cuestiona la vacuna. Nadie cuestiona ni el proceso, ni qué tiene, ni cuál es la cepa. Ni lo sabemos, pero confiamos en la ciencia, obviamente. Que todos los años dicen, no, pero vos te diste la del otro año, pero ahora hay otras cepas, vas y te la das. Lo que pasa es que acá el conocimiento y desconocimiento sobre la enfermedad es tal, sobre el virus es tal, que vos decís, no sabemos ni qué es el virus, ni cuáles son las causas, ni cómo se contagia, y ya no vamos a estar vacunando. Yo creo que viene un poco de ahí la desconfianza, ¿no? Pero por otro lado, la gente, yo he visto gente en Europa que se está vacunando, chocha feliz de la vida, de que por fin han tenido su dosis de vacuna, o gente emocionada. ¿Sabés lo que creo también? También el tema de la competencia, me parece que eso es lo que me hace un poco de ruido. De que sea un laboratorio u otro, que sea Rusia, que sea Estados Unidos. El marketing sobre la salud siempre es como aterrador. Y las especulaciones, ¿no? ¿Lo tenemos de vuelta, Roberto? A ver, Roberto, justo estábamos hablando del tema de la vacuna, un tema que está encima de la mesa. Perfecto, yo creo que hay una cuestión, yo los he escuchado todo el tiempo a ustedes, y me parece que hay un aspecto que es interesante. Y acá incluso, también si se quiere, los medios, hay dos, digamos, por lo menos dos elementos más a mencionar, ¿no? Uno es los medios, donde a veces la saturación de información puede llevar a cierta apatía, es decir, a un momento, a lo que se conoce en inglés como el efecto what the heck, o qué me importa, ¿no? Porque, digamos, uno se satura tanto que ya llega un momento que no querés escuchar más, ¿no? Entonces, en este momento, menos es más. Es decir, que sean cosas muy claras, medibles, tangibles, concretas, que la gente diga, bueno, yo esto lo puedo hacer, ¿no? No son cosas que de los habría que hacer, o mismo de los si hubiera. Los si hubiera, ya no corren, ¿no? Los habría, es como, bueno, el habría quiere decir que otro lo va a hacer. Acá funciona, digamos, yo lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo seguir mantiendo la burbuja como pasó el 24 de diciembre. Yo, con la gran mayoría de la gente que hablé, capaz que tengo una muestra muy sesgada, puede ser, pero, digamos, la gente tomó conciencia que el 24 era una fecha para hacer reuniones acotadas, ¿no? No era que no había que festejar, no es que no hubiera Navidad, era una Navidad acotada, ¿no? Entonces, ese concepto de acotado, de burbuja acotada, de poder seguir haciendo lo que hacemos, pero como más chiquito, ¿no? Es lo que, de alguna forma, nos previene en cuanto a la salud física y también en la salud mental, y por qué no, también en la salud económica. Son como esas tres, digamos, tres globos que tienen intersecciones en los cuales tenemos que ser cuidadosos de los tres. Pero tienen que ser cosas muy chiquitas, muy concretas, ¿no? Insisto, a comienzos de año, cuando a determinada hora, a las 7, a las 8 de la tarde, esperábamos, digamos, la conferencia de prensa, que nos iba a decir dónde estamos, lo que prevemos, dónde podemos estar. Bueno, necesitamos esas cosas que sean muy claras, muy concretas, y de vuelta, en el menos es más. Vivimos en un mundo de saturación de información, de sobreinformación, de opinología, ¿no? De un montón de cosas que algunas ayudan y otras no ayudan. Entonces, cuanto más concreto y más chiquito, y más nos empodere a las personas para poder, como te dicen los padres, bueno, yo necesito herramientas para poder decirle a mis hijos, che, mirá, están diciendo que tenés que encuarentenarte, ¿no? Lo dijo Salinas, lo dijo Delgado, lo dijo el Gatch. Están diciendo que tenés que usar tapabocas más allá de que tengas 15 o 20 años, porque es la forma que tenés que, de que no se desperdigue eso por otro lado. Pero también hay un aspecto que yo he señalado por allá, por noviembre, es, digamos, la importancia también de que haya referentes juveniles que tengan lenguaje juvenil, que tengan los códigos que permitan que los jóvenes también se apropien de eso, que se apropien del tapabocas, como una herramienta de socialización importante. Hoy no es solo una herramienta, digamos, de eliminación de la propagación del virus, sino que es la herramienta de socialización. Es la distancia, la burbuja, ¿no? Y el tapabocas son las herramientas que vos tenés que te permiten seguir socializando y no estar encerrado, de repente, o en un mes, ¿no?, donde ahí se empieza a alterar realmente toda tu vida, se empiezan a alterar tus vínculos, se empiezan a alterar tus ritmos circadianos, y ahí las cosas realmente se complican. Lo hemos visto, ¿no? Claro, lo que pasa es que las personas, a veces, necesitamos como vivir determinadas cosas para realmente poder como realmente sentirles y tomar conciencia. Bueno, pero para eso estamos los adultos, para eso están las personas que tienen conocimiento en distintas áreas, que pueden ayudar, digamos, a evitar determinado tipo de conducta y propagar otro tipo de conducta, contagiar esas cosas buenas, para que lleguemos, digamos, al tema de las vacunas en el mejor escenario posible. Roberto, hablando de las vacunas también, tú hiciste referencia en un Twitter también del tema del aspecto psicológico, cómo encargar con el tema también de la información que estás diciendo ahora, porque dice, si no podemos llegar a tener las vacunas y no brazos para vacunar. Exacto, exacto. Bueno, porque empieza esta nueva etapa, digamos, donde no solo se trata, digamos, de cuál vacuna, sino de, bueno, si realmente yo debo o no vacunarme y con cuál, porque esta, porque la otra, ¿no? Entonces necesitamos de vuelta ahí, menos es más, una cosa muy básica de información que sea unificada, ¿no?, que haya un lugar, ¿no?, más allá de que las personas, y obviamente los profesionales podrán tener cada uno su opinión, ¿verdad?, pero que haya un lugar que sea el oficial donde se diga, bueno, mire, estos son los riesgos, beneficios, ¿no?, esta es la recomendación, y después, bueno, usted tome la decisión que quiera, pero tome la decisión en base, ¿verdad?, a esta información que, de vuelta, tiene que ser acotada y que puede ser como, primero, un resumen ejecutivo para que, porque la gente no está, no va a leer hoy un manual de 100 páginas de eso, no necesita un resumen en una página donde se diga, bueno, beneficios y contra, cuáles, y las recomendaciones que hay para los distintos segmentos de edad. Pero, de vuelta, vivimos en un mundo de saturación de información. Las informaciones tienen que ser claras, tienen que ser concisas, tienen que ser concretas, y tienen que ser llamados a la acción para hacernos, digamos, no que estamos viendo una serie de Netflix, sino que estamos viendo las recomendaciones de una receta, ¿verdad?, para tener una población lo más saludable posible dentro de los límites que la pandemia nos permite. Claro, yo decía hoy de que, y va un poco ligado con lo que vos decís, ¿no?, es tanta información, bueno, hay tantos laboratorios, vemos quienes estamos de este lado y que de repente no entendemos demasiado, Ciudadano Común dice, che, pero hay una competencia, a ver quién la hace más linda, quién la hace mejor. Hay algunos que ya la están aplicando y no sabemos cuáles van a ser las secuelas. Entonces, todo eso hace que la gente se ponga nerviosa. Hoy tirábamos acá de que, por ejemplo, no cuestionamos demasiado la vacuna que nos damos todos los años con respecto a la gripe, ¿no? No sabemos ni de qué laboratorio es, ni la cuestionamos. Vamos y nos la damos. Pero esta es tanta la información y es tanta la competencia que a veces esa confianza que querés tener te hace desconfiar al mismo tiempo. Exacto, exacto. Porque, digamos, en esto hay elementos geopolíticos, hay teorías conspiranoicas, hay teorías conspiratorias, hay de todo que realmente hace que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ¿qué pasa? Tenga que, digamos, referirse a aquellas personas que son las que le merecen confianza. Entonces, van a mirar a sus líderes, van a mirar a sus referentes y van a esperar a ver cuál es la indicación. Por eso es, digamos, yo creo que estos son momentos donde los líderes de opinión, donde las personas, digamos, que tienen cierta influencia social, tienen que llamarse muchísimo a la... Tenemos que llamarnos a la responsabilidad de cada cosa que decimos, cada cosa que hacemos, porque muchas cosas pueden sumar, pero otras tantas pueden restar, ¿no? Entonces, me parece que en estos momentos es un tiempo también de mucha chicana política, de mucha, digamos, tendencia a politizar el asunto, que quizás sea inevitable, porque se da en todo el mundo, ¿no? Pero debemos tratar de, por lo menos, de minimizarla para que todas las cosas, digamos, que estemos haciendo en este momento, realmente sumen, ¿no? Y hagan que la población tome las mejores decisiones posibles con toda la información, ¿no? Y no estar vertiendo desde fake news, noticias tendenciosas, que realmente puedan ser, que puedan ser realmente muy graves, ¿no? Y bueno, pero es un llamado a la responsabilidad de cada uno, y cada uno, lo bueno de este mundo, digamos, es que prácticamente queda registro de todo, ¿no? Entonces, cada uno después tendrá que hacerse cargo de lo que dijo, en el acierto, en el error, con, digamos, con la buena intención o con malicia. Los registros quedan, y bueno, también la gente se puede equivocar y puede cambiar de opinión, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy cautos, ¿no? Con cada cosa que decimos, no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Pero hay que serlo, este, bueno, para tratar, digamos, de sumar a esta salida que sea lo más rápido y lo más saludable posible. Perfecto. Impecable, Roberto. Roberto Balaguer, muchísimas gracias por acompañarnos. Abrazo grande, ¿eh? Por favor, un gusto como siempre. Gracias. Impecable. Clarísimo. Clarísimo. ¿Te acuerdas que había, el gobierno había reunido un grupo de psicólogos, socialistas, sociólogos y demás para hablar un poco del tema de cómo, por qué no llega la comunicación de repente a los jóvenes y tratar de, bueno, de estudiar eso para ver cómo se... Claro, yo creo que... Es un tema fácil, ¿eh? Yo creo que llega, ¿no? Porque muchos de nosotros en nuestras familias y cercanos conocemos chicos adolescentes muy responsables que realmente no se les ocurre salir de su casa sin el uso del tapabocas, no se les ocurre ir a una fiesta clandestina, no se les ocurre un montón de cosas y realmente los que tienen 16, 17, 18 años no van a volver a tener esa edad, pero es realmente postergarlo un tiempo más. También es raro porque vos decís un tiempo más, es un rato, no sé qué, y no tenés certeza, nadie obviamente tiene certeza de decirle hasta cuándo. Y...